¡Buenos días! Estamos en el Halloween Inn de las Tablas, justo al lado de Mediaset. Me acabo de dar un paseo para ver las instalaciones de Mediaset, me han impresionado muchísimo y, bueno, pues la verdad es que ha sido un fin de semana realmente fantástico en todos los aspectos. Y luego es muy importante el tema de las reflexiones mapográficas, es decir, en qué page se va a aparecer, porque eso es algo que les ayuda mucho. Y muy intenso, como dice mi pareja. ¿Qué reflexiones puedo sacar de todo lo que me ha pasado? Por el cine están las personas que tienen la capacidad y las ganas de ver historias detrás de cada personaje, de cada objeto, de cada paisaje. Y las ganas de extraer de ellos, pues desde un punto de vista original, ¿no? Que nos haga a todos disfrutar de la visión de cada uno. Lo que quería decir era lo siguiente. Cuando te haces casa figuras como Javier Freser, Jaime Balagueró, José Luis Cuerda, o amigos que de pronto están intentando hacer cine como Daniel Torres... Pero es que no entiendo qué quieres... Te das cuenta de que somos gente completamente obsesiva, porque tenemos claro que queremos hacer cine. Somos gente también con un punto de locura. Ese punto de locura es por la creatividad. O sea, a mí me ha impresionado mucho encontrarme con Javier Freser y ver que los personajes que él crea y las situaciones que él crea, básicamente es el mismo. A mí tengo bien claro que mi arte es el entretenimiento. Y por dos partes soy una persona con muchas dudas, y entonces esas dudas al final las materializo en relatos. Y por otra parte soy una persona que tiene mucho sentido del humor porque me gusta mucho reírme de mí mismo. Entonces, es lógico que me gusten hacer historias de terror y es lógico que me guste el humor y la comedia. Yo creo que la principal locura que puedes tener en la vida es estar enamorado. Y yo estoy enamorado del cine. Y yo estoy enamorado del cine. Y yo estoy enamorado del cine.